Las autoridades del Ministerio de Salud junto con autoridades de la Organización Panamericana de la Salud recibieron un lote de vacunas astrazénecas de 36.480 dosis donadas por Noruega a través del mecanismo COVAX. Supone que a esta hora ya tendría que estar aquí las dosis de vacunas contra la COVID-19 que a través de COVID-19, COVAX y Gaby llegan procedentes de Suecia y que recibimos con agradecimiento. Todos los que hacen llegar estos envíos pueden constatar cómo se utiliza para promover el bien, la salud, la vida buena, sin exclusión o discriminación. Y sabemos que pueden confirmar cualquiera de esos donantes cómo nos permiten avanzar creando las mejores condiciones posibles para la vida porque ese es nuestro derecho soberano. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que este lunes inicia la vacunación contra el COVID-19 a personas de 45 años en adelante. Que el lunes 2 de agosto empezamos la vacunación contra la COVID-19 a personas de 45 años y más. El día lunes vamos a estar en la primera dosis de acuerdo a este cronograma que nos han hecho llegar de acuerdo también a la edad con la edad con la que empezamos a trabajar el día lunes de 45 años, si no me equivoco. En adelante, hospital alemán, primario de Tipitapa, 8 de la mañana en el alemán, 10 de la mañana en Tipitapa. De Iriamba, hospital del maestro, 9 de la mañana. Todos estos son primera dosis. Y centro de salud, Pedro Narváez de Ginotepe, a las 10 de la mañana, primera dosis. El día 2 de agosto, luego tenemos ya para el día 3 también toda la semana, ya está calendarizada. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.